El candidato a la alcaldía de Sucre por República 25, Horacio Pope, aseguró que aquellos que le dieron su voto al MAS son unos malnacidos, ya que le dieron este apoyo al verdugo de su propia tierra. En las pruebas, nuestros delegados mostraron en el transcurso de ayer y anoche, las pruebas para impugnar esas 58 artes de escrutinio. Y en los próximos días vamos a presentar una denuncia ante el Ministerio Público precisamente por este hecho. Aunque sabemos que tanto el órgano electoral como el órgano judicial son dos sacos rotos, son dos sacos huecos, donde metes algo y desaparece. Donde metes algo y no tiene efecto, sabemos perfectamente. Pero queremos dejar o sentar precedente. Por lo menos ahora, aunque no haya justicia en este país. Discriminación, discriminación, discriminación. Solamente eso saben decir los del movimiento al socialismo. Y discriminación, discriminación y nuestro país al diablo. Discriminación, discriminación. Carajo que son brutos, ¿no? Votan por sus verdugos. Y eso lo dije, lo dije ayer. Y lo vuelvo a repetir. Hay que ser mal nacido. Hay que ser mal nacido para votar por los verdugos de tu tierra. Hay que ser mal nacido para votar por los verdugos de tu tierra. Hay que ser mal nacido para votar por los verdugos de tu tierra.